Hace calor, hace calor Yo estaba esperando que cantes mi canción Y te abras esta botella Y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón Es un músculo sano pero necesita acción Dame paz y dame guerra Y un dulce colocón Y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino, salada como el mar Princesa y vagabunda, garganta profunda Y sálvame esta soledad Hace calor, hace calor Yo estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esa botella Y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón Es un músculo sano pero necesita acción Dame paz y dame guerra Un dulce colocón Un dulce colocón Y yo te entregaré lo mejor Podrían acusarme que ya es menor de edad Iremos a un hotel Iremos a cenar Pero nunca iremos juntos al altar Ole, 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 ole Por las aceras de la madrugada, baila con las porteras su milonga el sol, con las ojeras que le sobran a tus ojos corazón, un día después de lo que el viento se llevó. Las secretarias de las oficinas, desayunan en la esquina autente en pie, y cuando bajan de la luna al disco duro de roer, con el sueño del revés y un futuro sin mañana llorar. Lágrimas de plástico azul rodando por la escalera, tribus de los mares del sur, al oeste de la frontera, labios de papel de fumar, sabios que no saben nada. Náufragos en la catedral, de larañas amotinadas, lágrimas de plástico azul con sabor a despedida. Cuando cruzara un autobús por mi callejón sin salida, labios de papel de fumar, sabios que no saben nada. Pétalos de flor de hospital, de larañas amotinadas. Lágrimas de plástico azul rodando por la escalera, labios de papel de fumar, sabios que no saben nada. Lágrimas de plástico azul rodando por la escalera, labios de papel de fumar, sabios que no saben nada. Lágrimas de plástico azul rodando por la escalera, labios de papel de fumar, sabios que no saben nada. Lágrimas de plástico azul rodando por la escalera, labios de papel de fumar, sabios que no saben nada. Lágrimas de plástico azul rodando por la escalera, labios de papel de fumar, sabios que no saben nada. Lágrimas de plástico azul rodando por la escalera, labios de papel de fumar, sabios que no saben nada. Lágrimas de plástico azul rodando por la escalera, labios de papel de fumar, sabios que no saben nada. Lágrimas de plástico azul rodando por la escalera, sabios que no saben nada.